¿Qué es la canasta familiar normal? La leche de los niños, es decir, los productos que comúnmente conocemos hoy que se comercializan a través de la libreta de abastecimiento. Eso es la canasta familiar normal, que comúnmente las personas le dicen canasta básica. Ahora, esta canasta, a veces las personas, a partir de la información que se ha dado, la confunden con lo que se ha explicado como canasta de bienes y servicios de referencia, que es precisamente el punto de partida para determinar el salario mínimo que tiene que ver con la reforma de los salarios que se ha explicado. Todos los productos de la canasta familiar normal, que explicamos y que la población conoce como canasta básica, contienen una estructura de productos liberados, alimenticios. Es decir, contienen cálculos también del consumo que realiza comúnmente la población, ya sea a través de los comedores obreros o en la gastronomía, en la red de gastronomía. Y todo, es decir, ese cálculo en alimentos responde a los requerimientos nutricionales, es decir, a la ingesta diaria que está recomendada, debe recibir la población, es decir, con requerimientos mínimos. En materia de alimentos, eso es lo que compone la canasta de bienes y servicios de referencia, es decir, que asegura la ingesta diaria mínima expresada a partir del cálculo de los nuevos precios. Ahora, esa canasta de bienes y servicios de referencia incluye además productos no alimenticios, dígase ropa y calzado, confecciones, incluye también un gasto que pueda realizar la población, un cálculo mínimo para servicios o para la reparación y mantenimiento de la vivienda. Incluye productos de aseo e higiene, incluye además otros servicios tarifados, como puede ser el gasto de electricidad, un pequeño nivel quizás para la recreación, dígase poder asistir a un evento deportivo o museo. Incluye también el gasto de medicamento, de medicamentos comunes, es decir, un cálculo que se ha hecho de la estructura de medicamentos comunes, valorado a sus precios. Y incluye también, que es parte de la canasta familiar normada, el gasto en combustible doméstico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!